Usted necesita de dos personas para dar vuelta al colchón de una manera segura y eficiente. Levante el colchón que está sobre los basamentos. Siempre recuerde usar sus piernas, no su espalda, para hacer este esfuerzo. Luego levante los basamentos que están sobre el armazón de la cama. Revise que el colchón no tenga ningún rasgón, mancha o resorte malo. Reporte si encuentra cualquiera de estos defectos. Revise y limpie el armazón en la cabecera de la cama. Si ésta está atada a la pared, cerciórese de que esté asegurada. Mientras la cama esté sin colchón, aspire detrás y adentro del armazón. De vuelta a los basamentos. Luego, de vuelta al colchón. Las esquinas de los colchones generalmente tienen una marca con el número o los meses de cada trimestre. Coloque el número correcto en la esquina de arriba del lado izquierdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!